muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que está completamente en chino ahí tenemos el título, lo primero que vamos a hacer va a ser loggearnos vamos con google plus, facebook o nos registramos directamente elegimos aquí el servidor, solamente tenemos aquí uno tenemos tres, el último parece que es el tercero, aquí en rojo y vamos a entrar seleccionamos al personaje, tenemos aquí un guerrero, otro tipo de guerrera, otro guerrero más y este tiene pinta de ser más bien de mago vamos a coger entonces al segundo guerrerito este introducimos aquí el nombre de nuestro personaje, también tenemos aquí el dadito para ponerlo aleatorio nos saltó un error, igual es demasiado largo, a ver así, pues parece que así lo ha cogido vale, cargando ahí nos pone abajo el porcentaje de la carga, bueno, va bastante rápido dentro de lo que cabe y nos aparece de fondo el personaje que hemos elegido, igual que aparece corriendo el personaje que hemos elegido vale vemos que es un MMORPG, tiene toda la pinta, está cargando el fondo, va cargando a las pocas y comenzamos, bien clickeamos este para atacar, zasca, fuera nos movemos por aquí, se transporta a otro lado, nuevos enemigos simplemente clickeamos sobre el enemigo y ya lo ataca él y ya se lo carga, vale marcamos sobre el personaje este para que se suma automáticamente hacia las misiones para completarlas veamos aquí, clickeamos y ahí va ya estamos a nivel 2 y venga, a ver, cargando parece que tiene que hacer una pequeña actualización, vemos aquí, así que todo espera un poquito vale, ya actualizado y ahí se ha meneado, perfecto ahí tenemos al enemigo, clickeamos sobre él y que la red, vale, y pega dos fogones y ya se lo carga vemos ahí los drops, ya lo coge el todo automáticamente, ta 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 ahora clickeamos aquí para que siga con las misiones bien eso es, vemos que estamos a nivel 4, seguimos mejorando y actualizando vale, eso es ahí dice que reclamamos por aquí uno que tenemos vale, salimos de aquí y seguimos con misiones ahí vienen más enemigos ahí la rea ya automáticamente eh, te falta estar aquí como vemos de vez en cuando tenemos que recorrer al que tiene que atacar ahí si le tiramos aquí al personaje, bueno, tenemos aquí para equipar marcamos aquí ya, debería de equiparlo automáticamente vamos a ver, está cargando como estamos viendo cuando salga el iconito ese que está actualizando algo vamos a esperar un poquito vale, nivel 5, 1500 de vida descargando como vemos parece el mítico juego de facebook que está todo el rato descargando, actualizándose vale y los gráficos no es que sean muy distintos tampoco vale a ver, sigue cargando ta 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 veamos vemos hay un montón de persons, tal vale vamos a ir a atacar por aquí contra este notas parece ser vale se tiene pinta de ser más limpio vp, no sé por qué pero bueno a ver si he decidido entrar se ha quedado ahí, me he enganchado ahí estamos vale vemos ahí los enemigos y actualizándose se nota que el servidor está en el culo del mundo que esto para actualizarse le cuesta la vida y más a ver apúrate vale ya se ha actualizado nos está explicando aquí habilidades, tal, barrita tú ataca por ahí simplemente clickeamos al que queremos atacar, ataca y ya se lo carga, no, tenía mucho más vemos como la barrita se va llenando más enemigos y tenemos la barrita llena, a ver qué hace esto sacamos aquí la barrita y así hay una habilidad especial vale teníamos que haberla guardado igual pa'l boss no sabía que venía aquí un boss pero bueno vemos tampoco que sea muy durillo veamos ahí nuestra vida prácticamente toda y ya se lo carga sin problema ninguno oh, esto se ha dropeado cosas vale, me las coge todas automáticamente perfecto y cargando se ha quedado ahí en 99% enganchado a ver si lo ha sacado aquí está aquí mostrándonos todos los caldos que ha recogido del suelo vale, acabado de mostrárnoslo pues ahora a ver si no regresas a la pantalla principal tenemos más orecios nos vienen a ver, vale nos sale aquí ahora lo que hemos conseguido más 1200, tal, está cargando sigue cayendo por ahí oros de vez en cuando y lo he dicho y lo he dicho va un poco un poquito lento, ¿no? vale se ha acabado de cargar ya eso y ya regresamos al mapita este y seguimos por lo menos el mapa de fondo se carga rápido como vemos no atarda demasiado tenemos aquí equipamiento nuevo nos indican vale, y nos manda a ir a atacar a otro boss parece ser ahí lo tenemos debe ser ese bichejo el OSP este vale, ataca él ya y se lo carga bien, pues seguimos equipamiento equipamos vamos a ver aquí, teoría si le damos aquí vale se nos salen aquí las opciones quiero enterrar el personaje vale, está cargando actualizándose vale, abrimos el inventario del personaje y otra vez actualizándose bien y aquí vemos lo que tenemos ya equipado gemas y aquí tenemos un regalito parece ser a ver 20 no sé qué no sé cuánto muy bien casi mejor no tocarlo igual lo vendemos sin querer ya fuchicaremos más adelante bien vemos equipo del ataque 2047 vida 1800 y pico ahí va una espada voladora me diga de los juegos chinos estos para movernos de un lado a otro vale ahí entra el otro lado de un geón con el cual va a ir lento otra vez y a atacar venga matarlos a todos a ver, solo usamos un par de cargas bien, más enemigos tenemos la habilidad esta especialista vale, pues usa la llave así que los cargas a todos así que dejadme molestar venga boss ya viene el boss ahí a atacar al boss bueno lo vemos por el momento sin ensignitarnos mira prácticamente las pasamos rápida y sin problemas vale europeame más ítems aquí coge todo eso es vemos ahí los ítems otro regalito de estos otro más tal vale bueno, por lo menos esta vez ya empieza a ir rápido vemos que ahora una vez que entrado ya al haberlo hecho antes y ahora ya carga todo bastante más rápido bien solamente le cuesta la primera vez a ver si, si, está en proceso, tranquilo a ver otra vez cargando ahí va con la espalita voladora esta vemos ahí unas notas con una dragón de pet ahí tenemos el guerrerito completamos misión, aceptamos nueva, completamos parece ser aquí tenemos un equipamiento nuevo equipamos acabamos por aquí y vamos aquí para la primera recarga ta 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 vamos nada seguimos con las misiones por el momento parece que cambiamos aquí de mapa y ahí lo tenemos cargando por cien total ahí suena un poquillo bien, ya ha acabado de cargar y seguimos con las misiones bien vamos allá a ver, sigue cargando lo he dicho, va bastante mal porque el saber ir donde esta el servidor se le cuesta que cargar bastante las cosas pero bueno, vemos ya que estamos ahí a nivel 10 vamos progresando las pocas pero bueno 89% 29% eso es vale vemos ahí unas notas bueno no se si podemos saltarlo aquí vale eso es, saltamos el vídeo igual si lo supiera y me hubiera saltado antes nos habríamos ahorrado la espera vale seguimos completando aquí misiones me dice que parece ser a nivel 13 nos van a dar el pet y nos dice que tenemos que matar aquí unos bichitos ven ahí vamos vale, saltamos aquí la charla total, está en otro idioma no nos vamos a enterar vale, y vamos a ir contra otro boss ahí le tenemos al notas contra el que vamos a pelear bien a ver si ahora esto se necesita cargar rápido también porque como siempre se quedará aquí pillado vale vale, ahí ha cargado bueno, más o menos sigue acabando de cargar ahí se escapa y vamos para allá a atacar la vida es lista pues matalos a todos y ya se nos viene el boss ¿dónde estás vos? ahí está ya es un poquillo más duro vemos que nos ha movido un peli la vida comparado con nosotros pero bueno sobraos ahí está perfecto salen los drops recoge todo y completado nivel 11 dos niveles más y conseguimos la red vale hay un bichajo que va para matar seguramente nos manden ahora a matarlo marcamos marcamos y vamos allá correcto ahí vamos taca la hierbasca bueno un fogo medio se lo ha cargado no es que fuera muy complicado precisamente vale, nivel 12 entro por aquí titi vale, esto es lo de la recarga saltamos aquí el vídeo y vamos a ir a pelear contra él venga vale, pues parece ser que se ha quedado pillado se ha salido esto aquí otra vez vale, por aquí también no haces nada titi titi ciérrateme esto vale, está cargando vale como es para comprar para ser VIP lo que yo decía bien pues nada vamos a marcar aquí y vamos a ver si ahora ya la pasa antes ha quedado pillado a ver si ahora nos deja entrar a ver ahí lo tenemos y a ver si se decide a entrar a la batalla pues nada parece que no se quiere decidir a pasar de aquí así que nada este se va a quedar aquí ya mismamente como vemos va bastante mal en el tema del servidor va la conexión va poco tarde al cargar vemos que se queda pillado al entrar ahí al atacar a este boss y demás el juego básicamente es lo más básico de Facebook pues nada más ahí se queda nos vemos chavales